¡Muy buenas a todos chicos! ¡Hola chicos! Hoy en un nuevo México, ¿sabes? Hoy en un nuevo vídeo. Estamos en Nuevo México. No lo sabían, pero ahora ya lo saben. ¿Sabes? ¿Ahora qué dices eso? Que no se me ha olvidado contártelo. Soñé que viajábamos a México otra vez. Pero en plan de locura. O sea, de repente... Es que se compra, que se compra. De repente... Que se compra. Ojo, escucha, os lo prometo. Esto no es coña, ¿eh? Pasa que ha surgido así. Pero no es broma. O sea, estábamos... O sea, estaba yo durmiendo y de repente me despierto al día siguiente y estamos agarrando un vuelo a... No sé si era Ciudad de México o que... Creo que no era Ciudad de México. Era un lugar. Pero es que encima era como que caíamos directamente en una casa. En el tejado de una casa, ¿sabes? En plan, tú y yo solo... ¡Como las tigüeyas! Sí, sí, o sea, caíamos en el tejado de una casa tú y yo solos y íbamos a... Como... Paseando ya en la calle. O sea, no teníamos nada, ni maletas ni nada y estamos ahí en la calle. Y yo era en plan, tío, estamos ya en México así, en plan, por la cara, digo. Y claro, y había como un puesto de tacos, gente ahí pidiendo tacos, era como de noche y yo me quedaba súper... Pero si no teníamos paleta, no teníamos dinero. No, la verdad es que no había nada. Estábamos nosotros allí y ya está. Pero la verdad es que ha sido un sueño súper random. Y cuando me he despertado, digo, tío, es que me he creído de verdad que estábamos en México. Además, yo estaba en mi cabeza en plan voy a grabar, tal, no sé qué, vamos a ir aquí, vamos a no sé cuántos, a ver a dónde vamos ahora. Tenemos que ir a estos lugares que no los hemos visitado. Pues si hay algún multimillonario viendo este vídeo, con plan, el sueño de Aaron. El sueño de Aaron es ir conmigo a México. Literal, es el sueño. Os lo juro que no es broma. O sea, se me ha ocurrido, según Sofía, o sea, según hemos dicho que estamos en el gintas. Pero bueno, chicos, no me enrollo más, ¿vale? Os cuento aquí anécdotas, un like si queréis más anécdotas. Bueno, chistes. Sueños tengo un montón de diferentes tipos y puedo contar historias mil. Pero hoy estamos aquí para ver a Chuponcito en un vídeo que nos habéis recomendado muchísimo, que es en su graduación de Guerra de Chistes. Parece que para entrar en lo que es el programa de Guerra de Chistes, tienes que pasar una previa graduación. Un casting. Un casting, eso es. Y esta hizo Chuponcito. Así que, nada, vamos a arreglar un poquito, que es la idea, es la intención, y pues que paséis una buena semana. No sé si es fin de semana, o si es lunes, o si es domingo. Pero bueno, espero que lo paséis bien igual. Seguidnos, suscribirse, dejadme un like caso, y vamos a ver el vídeo. Let's go. Let's go, Chuponcito. ¿Qué es la verdad? Reía a seis chistes de niños y me los quitan porque no se pueden decir como... Ya han censurado Chuponcito. Vamos a ver el grado de improvisación que tiene usted siempre. Aguántale, todo me voy a reprobar. De todo me voy a reprobar. ¡Chuponcito! ¡Chuponcito! Ojo, mira, ahí tenemos que estar perro Guaruma ahí también, ¿eh? ¿Ya vieron mi casetín de nuevo? ¿Qué casetín es nuevo? No, no, no. Ahorita que voy, voy a tratar de improvisar porque no tengo nada. Entonces, hace la tarde, hace la tarde en la mañana, antes de venir aquí ahorita a los premios Ceres, o no sé qué. A los premios Ceres. Chupon no van, espérate. ¿Cuál premio Ceres? No mames, es la universidad de guerra de chistes. No, 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 premios Ceres, es bien ching... Chupón. Ah, sale, sí. Es bien chupón. Jale, perro Guaruma ahí, tío, también hacía su aparición. ¡El que es mi tiempo! 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 Chuponcito. Amor, échate un poquito. Chuponcito. Échate un poquito para la izquierda, plis, Guis. Que se te garta, que está media cara. Gracias. ¡El periódico inclinado! Si querés, ya me lo sé, que no. No, 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 ya. Esto, esto fue en serio. Señor, ¿el jurado? Es jurado. Porque es que no... No son jurados, wey, son sinodales. ¡Ay, ya está! Che, borrego. ¡Tenaz! ¡Es su tiempo, borrego! ¡Tenaz! 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 ¡No, que abren los señores! ¡Su programa! Dejen hablar al Chuponcito. ¡Era la primera vez que me graduó y me lo quitan, carajo! ¡Ahora mi mamá está así! ¡Adelante, esposito! ¡Es pura mentira, jefa, esto! ¡No, no, ya! ¡Voy, voy, voy! ¡No, hace rato que yo estaba! ¡Dije, me voy a la escuela! ¡Y mi mamá con esa voz angelical! ¡Antes de irte, te voy a recordar algo! ¡La voz! ¡Qué ama! ¡Vas a comprar! Cuando vengas del camino de la escuela, compras un kilo de huevo. ¡No, pues qué me cuesta, no! ¡Pues ya, dije, un kilo de huevo! ¡Y no se te voy a olvidar porque te jodo! ¡Pues ya! ¡Pues dije, para que no se me vaya a olvidar! ¡Me amar un hilito! ¡Me amar un hilito! ¡El huevito! ¡No! ¡No! ¡Para de acordar que son similitudes, claro! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Y con este calor que hace! ¡Yo sentí yo así! ¡Dije! ¡Alguien me está mandando besos, ¿no? ¡Era mis compadres! ¡Se van pegando! ¡Bueno, pues ya! ¡No! ¡Z z 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 ¡Vaya chiste rápido, valdolet! ¡No me hago la silla! Para perder tiempo Ya, ya Por mis huevos No, maestra, tuve que pasar Ya le expliqué por qué Llegué tarde, tuve que pasar a comprarlos Porque mi mamá no, ya pasó En la tarde voy saliendo ahí con mis huevos Así, y ahí descubrí Así con la, casi, ya me subí en cierre Porque así se veían, entonces ya No manches Estoy improvisando, pero puras babosadas Ahí voy Ahí voy, ahí voy Con los de estos huevos ahí Y de repente un macho me sale Que se no te pase, no te pases, te lo estoy diciendo Sí Así no lo ves, sino que te parezco más Y no lo sé, ahí va No manches Sí Aquí hablaban Y yo pues con los huevos así temblando Así No, no, así no te pases Así, estás bien bonito Pero no te pases Así, no, estás bien guapo Y yo dije, no, pues ya No, hombre, que me empiezan a la fafa No, yo nada más me cubría los huevos así. No, para que no me puedan romper así. Y no, hombre. Ya que me dan, pero no se fueron con las manos vacías. Se llevaron mis huevos así. No manches, dije, no manches. Ya, bueno, ya venía triste, ya iba yo triste. No manches, así, pero triste, no, no así. No feliz, no, no, triste. No feliz, no, así. No, 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 y en eso, pues mira, al borrego, no. Sí, sí, sí. Y ella dice, pues yo te lo conozco, ¿no? Pero pues no le voy a hablar porque está. Como se ríe eso de mí. Chicos, perdona a Sofía porque yo creo que no se da cuenta. Pero me iré a cabeza otra vez. Ay. 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 que crees? Vi un circo en la esquina y tiene un gorila gigante. Con una cabezota, unas manotas, unos piesotes, y me dice mi mamá. Y los huevos. Así de grandes mamá. Buena forma de Hawái irse. Qué largo. Señores, señoras, no sé lo que sean. Está el gongosito ahí, esperando el camión. Estaba solo, por eso no hablaba. Está el gongosito, no sé qué hizo después. Se parte la malla de suelo, tío. Qué bueno, tío. Pero, o sea, es que aún su risa, su risa es tan bien actuada. O sea, quiero decir, yo me creo que se ría de su propio chiste, que le haga gracia, pero la gracia que le hace le pone voz a esa voz de gracia, o sea, de reírse. Es como si tú mientras estás riendo le cambias la voz a la gracia. No se sale del personaje nunca. No, no, en ningún momento, tío. Y por eso no nos paga. Por eso no nos paga. Y seguía sin hablar el gongosito. El gongosito. El gongosito. El gongosito. Lo voy a ver a ver encima. Y yo estoy... Y yo estoy... Y estoy a la derecha. Y... Y viene su camión, viene su camión del gongosito. El camión va así y paga la vuelta y agarra el camposito y ¡shhh! ¡Venga, señor! ¡Va para Tancubaya! ¡Se pasa el chozar! ¡No mames! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No me acabo de graduar! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¿Y será real que se lo inventa todo esto? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Por qué me pegas? ¿Pues pa' qué me ha de mera, güey? ¿Por qué me...? ¿Cómo? ¿Pues pa' qué me ha de mera, güey? ¿Pues pa' qué me ha de mera? O sea, claro, es el arangoso también. El del autobús, pero no entiendo. ¿Por qué me ha de mera? No lo entiendo, tío. ¡Qué rabia, tío! Me da rabia no entender el chiste, tío. O sea, no el chiste y lo al final. ¿Tu calificación, chupón? Ay, ya sé lo que me van a dar. ¿Qué me ha de mera? ¿Ya? ¿Terminaste? ¿Dónde? No, señor, si quiere le cuento otro. Una rápido. Una rápido, una rápido. Estaba una señora que siempre se acostaba con su marido y siempre estaba la señora, pero el marido tenía, pues ese síntoma del borrego. Síntoma del borrego. Ah, qué rabia. Ah, qué rabia. Ah, qué rabia. Y la señora, pues la señora así, y de repente... No, 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 no. ¿Qué? No mames. Y a la señora le caía y la señora... Qué asco. Otra vez. Ay, viejo. viejo no seas cochino siempre que haces eso me escupes ah pues estoy dormido avísame está bien cuando sientas que te va a salir esa cochinada me mueves y ya nada más me tapo está bien vieja está bien todo ya se queda no te alejé lo que está dormido vuelvo a avisar y me echa pa'l lado y la señora se tapa y el señor no se puede graduar si no hace una piche pedo de globo fexia pero de nuevo fexia va a hacer el típico vale va a hacer el de me tapo el agujero tal no pues no es que quiere promocir y no manchino cual quieren este yo escojo ya pa' rápido pa' rápido tengo 5 minutos me lo quitan ustedes también esto es rápido para la gente la fuga la fuga y 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 e y 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 Un avión, ¿verdad? ¿Quieren un avión? Un avión, verás. Voy a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que hice? Una oruga. No, no, no. Esper, amádmelo. Miren, imagínense que así lo tuviéramos. Imagínense que así lo tuviéramos. Imagínense que así lo tuviéramos los hombres. Díganme, señores del jurado. ¿Vale? Las pucas no se las acabó. No. ¿Ustedes saben qué es eso? Ay, no. Es la misma oruga, nada más que se operó las boobies. ¡No! Qué bueno, tío, es el final. Qué bien ha terminado, eh. Sí, es la misma oruga, pero se operó las boobies, chicos. Pero, familia, pinches moncito, tío. O sea, yo me creo que todo el chiste antes del gangoso y todo eso se ha inventado, eh. Cien por cien, eh. O sea, plan, que sea improvisado. Porque había momentos en que no tenía sentido nada. Pero da igual. Explicarnos, por fa, el final, que no lo hemos entendido con el del autobús. Porque, no sé, debió ser algo súper gracioso, pero no entendí. Sí, yo entendí que el, pues, el autobús también era gangoso y no lo entendió o algo. No sé, no sé. Un poco, un poco curioso el final. Pero bueno, con el resto, todavía nos hemos echado una risa. Es que al final es lo importante. A ver, yo es verdad que este monólogo no lo entendí tanto como el resto de monólogos del chuponcito. Pero, eh, he de decir que ha habido como pequeños broches de oro. O sea, hay algunos que no he entendido, como el del autobús. No le acabas de entender prácticamente absolutamente nada. O sea, lo del gangoso. Pero lo demás, todo muy bien. Así que si alguien en los comentarios nos puede explicar de qué, o sea, cómo era el chiste, os lo agradeceríamos. O sea, el chiste en general no era tan difícil, o sea, hasta que llega el autobús. Es que es lo que yo no entiendo. O sea, un gangoso es una persona que habla como... Sí. Ya, como que la nariz, así. Y claro, él estaba haciendo humor sobre el chiste. Que si estaba, lo que no sabía. Pero luego ya al final es lo que no nos ha acabado. Así que nada, chicos, pues por los comentarios os leemos. Es terrible, que eso es muy importante. Nos vemos mañana con más. Mañana con más, chao. Estáis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta. Tanto es así que habéis perdido el norte. O eso es lo que os falta ver de México Horizontes. Eres profesor de la cultura latina. Así que ponme un sobre que no falta tu clase impartida. Tu patria es vida.